Bueno, en el día de hoy se está llevando adelante este paro por 48 horas, esta es la segunda semana que se cumple en relación al paro que fue votado por reunión de delegados, en donde se cumpliría ya, como te decía, la segunda semana, hoy finaliza. ¿Y ante esto hay acercamiento con el gobierno o el gobierno se mantiene en una posición muy rígida? No, hasta el momento no tenemos novedades. Nosotros esperamos que, bueno, siempre fue que una vez que finalizamos o mientras estamos en plan de lucha no somos convocados. Nosotros, bueno, siempre tenemos la esperanza de que nos van a llamar, nos van a ofrecer, pero hasta el momento no hay nada. Por lo tanto, nosotros estamos evaluando, volver a reunirnos y ver cómo vamos a continuar. Claro. Las posiciones son muy críticas dentro de las bases, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo que celebramos, por decirlo de alguna manera, en este paro, esta vez, digamos, que lo llevamos adelante, es que a lo largo y a lo ancho de la provincia, en las 19 delegaciones, por primera vez nos vimos más unificados y se hizo visible esta lucha a través de ruidazos, cartas abiertas, caravanas de autos, porque eso fue un reclamo de toda la docencia en general, que estos paros virtuales, por decirlo de alguna manera, no se hacían visible a la sociedad y eso a su vez no ejerce, por decirlo de alguna manera, una presión al gobierno. O sea, eso lo dijimos siempre, el hecho de estar hoy por hoy en esta situación, en este contexto donde no estamos en la presencialidad, donde no estamos en las escuelas, eso dificulta enormemente esta lucha. En otro momento estaríamos saliendo a la calle, nos estaríamos movilizando, y seguramente, o sea, al estar en las escuelas, es otra la situación, pero hoy estamos todos en casa y, como te digo, por ahí el hecho de no trabajar esos dos días, no enviar actividades, por ahí no lo veía la gente en general. Y esto es lo que nosotros festejamos esta vez, es como que se hizo más visible. Claro, claro. ¿Y cuál es el reclamo puntual para la gente que está, de alguna manera, recién entrando en clima? ¿Cuál es el ofrecimiento que hizo el gobierno y qué es lo que reclaman ustedes? No, el ofrecimiento se hizo ya por el mes de marzo, cuando iniciábamos el ciclo lectivo. ¿Y ahí quedó? Ahí quedó, sí, quedó en stand-by, decimos nosotros, porque después cuando se decretó lo del aislamiento social y no pudimos volver a reunirnos, ellos se pusieron en esta postura de que no querían continuar con las paritarias, bueno, hasta que después se realizó una paritaria nacional y de ahí todas las provincias debían continuar. Nosotros seguimos reuniéndonos y, o sea, se continúa la paritaria, pero no lo que tiene que ver con lo salarial. Lo que quedó suspendido y lo que no se otorgó en todo lo que va del año es un aumento salarial. Solamente lo que se hizo efectivo en estos días es el bono ese de 3.000 pesos que le dieron a todos los empleados de la provincia, pero que es algo, ahora bueno, se dice que se puede llegar a pagar, pero todavía no hay nada seguro, nuevamente este mes, pero hasta donde nosotros sabíamos es por única vez y fue una decisión unilateral. O sea, cuando se fue al encuentro, a la reunión se dijo vamos a hacer esto y ellos se plantaron en esa postura sin escuchar y sin llegar al diálogo, que uno espera que la paritaria sea eso, un espacio, digamos, donde se puedan intercambiar acuerdos, pero bueno, evidentemente no es esa la postura que tiene hoy en día la patronal. Claro. Es decir, que ustedes tienen los mismos sueldos del año pasado. Exactamente. Venimos con el último incremento se hizo porque hasta el año pasado nosotros recibíamos el aumento a principio de año y después se iba actualizando de acuerdo a la inflación con la cláusula gatillo. Entonces recibíamos cada tanto un porcentaje mínimo, pero que bueno, dentro de todo, digamos, se iban manteniendo. El último fue en marzo de este año y bueno, desde ahí hasta ahora no se ha recibido más ningún tipo de aumento, salvo lo que te digo, el bono este de 3.000 pesos en estos días. Claro, claro. La última, Claudia, ¿ustedes tienen expectativa de que esto se revierta, de que pueda haber algún cambio de posición o ya es como que ven que los aumentos van a ser así con bonos, no nada donde ustedes puedan programar? Porque digo, me parece que el mayor inconveniente de esta situación es que uno no puede programar en base a lo que cobra, porque si un mes tiene un bono de 3.000, el otro de 4.000 o el otro no tiene, se hace muy difícil la previsibilidad de los gastos cotidianos que cada cual de nosotros tenemos como trabajador, siempre pretendemos previsibilidades. Sí, exacto. Nosotros, como te digo, la esperanza todavía la tenemos, más allá de que estas paritarias son importantes porque se tratan otros temas dentro de las posibilidades, ¿no es cierto?, porque como te digo, con esta pandemia no se pudo tampoco establecer lo que son cronogramas de concursos, de traslados que anualmente se hacían, pero bueno, esto es una cuestión obvia porque un concurso implica convocar a cientos de docentes a un lugar, como se hacía habitualmente, para que puedan llegar, digamos, a acceder a su cargo titular. Hoy en día eso no se puede pensar, por eso está suspendido. Se está evaluando la posibilidad de hacerlo virtualmente, pero eso también lleva un montón de inconvenientes que pueden surgir. Como te digo, nosotros esto se evalúa cada vez que hay reuniones, se va trabajando sobre todo lo sanitario, sobre todo lo de protocolos, con respecto a si va a existir todavía dentro de lo que va del año la posibilidad de un regreso, de un retorno a la presencialidad, pero lo salarial es lo que realmente preocupa mucho porque, como vos decís, uno no puede planificar nada y hoy en día los aumentos siguen ocurriendo, digamos, en cuanto a la canasta, en cuanto a los impuestos, y es muy difícil, o sea, en esta situación en la que estamos, porque ellos aluden a esta situación de pandemia, pero también nos hemos encontrado con un gobierno que desoye, que desde el primer día que asumió, allá por diciembre, ya comenzamos con problemas en el cronograma de cobro de enero, así que esto ya venía, digamos, arrastrando una serie de situaciones previas, y bueno, que ellos también aluden a que fue el inicio de su gobierno y que se encontraron con un panorama que complicó todo. Después le sumamos esto que está pasando, realmente para nosotros fue una sorpresa, digamos, encontrarnos con toda esta situación y poder llevar adelante una lucha que, como te digo, al no estar a las escuelas, al no poder manifestarnos como lo hacemos habitualmente, estamos atados, por decirlo de alguna manera, de pie y manos. Uno se manifiesta y hace todo lo posible. Yo digo que desde Anzafe el reclamo siempre estuvo, siempre de la manera que corresponde, ¿no? Pero si del otro lado no se escucha y no se llega a una oferta, a una propuesta, esto realmente se complica. Y sí, yo creo que en el futuro, no sé, sinceramente, hacia dónde vamos, en qué podemos terminar, ¿no? Porque aparte, quiero decirte que no somos nosotros, son todos los gremios que están en la misma situación. Por ahí nosotros lo hacemos más visible, pero hoy por hoy...